Me quiero poner bien mamadote ¡Sí! Soy mamadote, recuperaré mi martillo ¿Eh? ¿Qué carajo? El martillo es mío, papi Carajo ¿Estás listo? ¿Vamos? ¡Echale pasos! Ok amigos, después de este espectacular doblaje Por parte de Ferz, creador del cómic Soul Keepers Vamos a comenzar finalmente a dibujar a esta super nueva heroína de Marvel Studios A nada más y a nada menos que a la mismísima Thor mujer La Thorina, así le digo yo Muy bien, vamos comenzando con estos trazos iniciales Lo primero será, antes de ponerle la máscara y el traje a nuestro personaje Será dibujar su anatomía inicial, esta anatomía femenina Como si no tuviera traje Entonces vamos comenzando con su rostro, con su cuello, el resto de su cuerpo Vamos a hacer esta ilustración de medio cuerpo Estoy utilizando una hoja, tamaño carta, de forma horizontal Y bueno, vamos poniendo un poquito más aquí la parte del pecho de nuestro personaje Y bueno, para todos aquellos que quieran aprender a dibujar mejor el pecho de nuestras super heroínas No se vayan a perder por nada el mundo este siguiente jueves Donde el tema que voy a manejar será justamente cómo dibujarle las boobies a nuestros personajes femeninos Va a estar bastante bueno este programa Así que no se lo vayan a perder Entonces pues bueno, básicamente con esto tenemos ya la anatomía inicial La anatomía femenina de nuestra torina prácticamente terminada Y ahora sí podemos comenzar el proceso del traje Vamos poniéndole el casco Este casco característico de Thor Que bueno, muy al principio, desde la primera película Veíamos que utilizaba Thor su casco En la primera película de Marvel Studios Y luego ya por alguna razón Posteriormente prácticamente ya no utilizaba para nada el casco Fue más bien en la película de Thor Ragnarok Cuando sale luchando contra Hulk Cuando vimos que Thor finalmente volvió a utilizar un casco Parecido a esta versión clásica del cómic Pero bueno, retomando esta nueva película Que está por salir Y que finalmente, recientemente acaban de liberar Este nuevo trailer de la película de Thor Love and Thunder Podemos ver cómo sale esta versión femenina de Thor Totalmente basada en la de los cómics Tal y como lo vimos en los cómics En esta nueva tendencia que existe de hacer personajes Los personajes clásicos que conocemos en versiones femeninas Y bueno, obviamente Thor no se podía quedar fuera Y pudimos finalmente ver en los cómics Cómo Jane Foster se convierte ahora sí en el nuevo Thor Y bueno, ahora la podremos ver totalmente en live action Y lo mejor de todo Obviamente será la misma Jane Foster Que hemos visto en las películas anteriores Es decir, a Natalie Portman Esta chica guapísima Que regresa para ser este personaje del Thor femenino Entonces, vamos ya continuando el proceso del detallado De los lápices de nuestro personaje Es importante tener pues una buena precisión en los lápices Al ir teniendo esta segunda pasada de lápices Donde ya estamos detallando más el traje Porque después de esto va a comenzar el proceso del entintado Y en la medida que tengamos una mayor precisión En los lápices iniciales que ya hemos hecho Pues bueno, vamos a minimizar el riesgo de cometer errores A la hora del entintado Vamos ahora aquí dibujando la parte del cabello De nuestro Thor femenino Vamos haciendo toda la parte del cabello Toda la parte de su busto, del pecho Que el siguiente jueves les voy a dar más tips Respecto a esto El resto del traje Continuemos con el resto del traje Yo estoy utilizando un lápiz dureza H El listado completo de los materiales que utilizo Recuerda que los encontrarás en la descripción de este video Posteriormente continuamos con la parte del brazo Ya se ve mucho más fuerte en esta película Se le ve un brazo mucho más marcado a Natalie Portman Me imagino que le han de haber puesto a hacer bastante ejercicio Antes de hacer esta película Porque se le ve bastante bien el brazo Bastante fuerte Y bueno, continuamos ahora sí con el resto del puño Que lo tiene cerrado Tal y como lo pudimos ver en esta escena Al inicio de este video Donde finalmente llega el martillo de Thor Y en lugar de caerle a Thor Pues le cae a Jane Foster Esta nueva Thor mujer La capa Tenemos prácticamente con esto ya la capa lista Y el brazo El brazo de atrás Nos falta el bracito El bracito atrás Vamos terminando El brazo de atrás Para posteriormente Hacer también La parte del martillo Muy bien amigos Pues llegó el momento De comenzar el proceso Ahora del entintado De esta torina Y para hacerlo Voy a utilizar estilógrafos desechables De la marca Faber Castell Tal y como estás viendo en estos momentos Y lo voy a combinar con Picme y Cron Estas serán las dos marcas De estilógrafos desechables Que estaré utilizando Para hacer esta ilustración Y bueno Vamos detallando primero La parte del rostro La parte de los ojos Para esto estoy utilizando El grosor más delgado De mi estilógrafo El XS Y vamos a continuar El resto del casco Ahora Lo interesante Lo interesante También para practicar Esta ilustración Y que te invito A que tú también dibujes Este personaje Siguiendo los pasos Que estamos viendo En este video Es que el casco Está hecho de metal Entonces Esta es una excelente práctica Para dibujar materiales Metálicos En mi canal Ya tengo Si mal no recuerdo Un par de videos Donde explico detalles Muy específicos Donde doy tips Muy específicos De cómo dibujar Materiales metálicos Para nuestros personajes De cómics Y bueno Eso es algo Que podemos poner En práctica Al estar dibujando A esta torina El casco Porque bueno Al final del día Al ser todo de metal Pues necesita estos Reflejos Y es parte De lo que estaremos Practicando Al hacer esta ilustración Entonces Continuamos El resto Del detallado Este casco Pues tiene Bastantes grecas Tiene un diseño Muy particular Es importante A la hora de hacer Este tipo de personajes Tener referencias Fotográficas Ya que por ejemplo Este casco En específico Pues es Nuevo para mí Es prácticamente La primera vez Que dibujo este personaje Este Thor femenino Entonces siempre Es importante Tener Algunas referencias Fotográficas A la mano Pues sobre todo Para tener Una mayor precisión En detalles Como es el traje Entonces Continuamos Con el resto De lo que es El casco La parte De estas Como alas Muy características Que tiene Este casco De Thor Que lo tiene Que lo tiene puesto Muy bien Y con nuestro Estilógrafo Y con algunos detalles De gruesos Y delgados Es como poco a poco Vamos terminando Y detallando Dando un poquito Algunos efectos Metálicos Fíjate aquí Como estoy poniendo Estas líneas Gruesas De negro Y justamente Estas líneas Gruesas Son las que ayudan A darle el efecto Metálico Que te comentaba A este Casco De Thor Entonces Algunas líneas Gruesecitas Totalmente De negro Pues nos ayudarán A lograr este efecto Que estamos buscando Y bueno Posteriormente Vamos a continuar Ahora la parte Del cabello Siempre Pues es entretenido Dibujarle el cabello Sobre todo cabello largo A nuestros personajes Femeninos Es cuestión de práctica Es ir soltando La mano Y soltando La muñeca Aquí vamos Detallando un poquito Más ya también La parte Del traje La parte Del hombro De este personaje De Thor Femenino Y bueno La verdad Que ganas ya De ver esta película Luce bastante buena En lo personal A mi la de Thor 3 Thor Ragnarok Me gustó muchísimo Probablemente Ha sido una de mis películas Favoritas De Marvel Studios Una película muy fresca Muy divertida Con villanos Bastantes memorables Un diseño Gráfico De todo lo que estamos Viendo en la película Bastante Bastante Interesante Y bueno El mismo director De Thor 3 Regresa Ahora En esta cuarta Entrega Que por ahí Dicen las malas lenguas Que probablemente Será la última Película de Thor Será la última vez Que veremos A Chris Hembert Haciéndola de Thor Y bueno La verdad Pues que tristeza Porque creo que Este papel Le quedó perfecto Evidentemente El actor Le imprimió Su toque personal Creo que al final Del día Tal y como lo hizo Robert Downey Jr. En el personaje De Iron Man Tal como Robert Downey Jr. Imprimió Su propia personalidad En el personaje De la misma manera Lo hizo Chris Hembert Entregándonos un Thor Pues bastante divertido Un tanto A veces hasta Podría parecer Un poquito tonto Pero bueno Un personaje Extremadamente poderoso Un personaje Que en muchos momentos Nos mostró Varias escenas Pues de alto sentimiento Muy sentimentales Y que bueno Si esta fuera a ser La última película Pues habrá que Disfrutarla con todo Entonces pues bueno Básicamente con esto Estamos terminando La parte De las tintas Y ahora sí Vamos a continuar Con el proceso Del color Y bueno Llegó el momento De meterle color Voy a utilizar Estos marcadores Touch Que la verdad Me están gustando Bastante Me están agradando Bastante Estos touch Para meterle color A mis ilustraciones Y bueno Les voy a dejar También Un link En la descripción De este video Donde ustedes También podrán Adquirir Estos mismos Marcadores Touch Que yo estoy Utilizando Para meterle color A mis personajes Y bueno Pues vamos Comenzando Con toda la parte De la piel Vamos metiéndole El color A la piel De este Thor Femenino De Love and Thunder Que yo estoy Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.